El mismo canal, yo le pedí a don Raúl, porque yo también hablé con el director, yo cuando pasó este problema, al día siguiente, a los dos días, tanto, tanto, tantas cosas malas que vi, tanto desastre, tanto muerto, tanto damnificado, tantas casas destruidas, la gente sin agua, más que nada, agua, agua, no había agua, por ninguna parte agua, solamente barro, solamente olor, dos días que gente estaba en los techos, encaramado para que la corriente del río no se lo llevara la corriente de las aguas, o no se ahogara en el lodo. Hablé con el director de un canal de Coronel y le dije, pues no se estuve pensando, míster, y me gustaría que los medios de comunicación, tanto de Coronel como de Lota, nos unamos, me sumo a esto, para que se haga una gran campaña, pero los medios de comunicación. Lamentablemente nos resultó con Coronel, pero inmediatamente le dije a don Raúl Carrera, y don Raúl Carrera, dueño de este canal, Arturo, impecado la iniciativa, el día viernes es tuyo, tómalo, hazlo. Y yo, simplemente yo, Arturo Vergara Sánchez, que no quiero ningún estímulo, estímulo, no quiero ningún reconocimiento, no quiero aparecer ni en diario, ni en ninguna tontera, quiero simplemente estar bien conmigo mismo, con mi conciencia, y con lo que me han enseñado, le doy un aplauso al director del canal y a su señora, porque se hizo ese programa, y un caballero que no, si no me olvido, es de apellido Neira ese día, llamó y donó 500 litros de agua, o no señor director, 500 litros de agua. Mucha gente llamó donando, y yo dije que me gustaría a mí que las donaciones fueran al Cuerpo de Bomberos de Lota, porque es una institución que se les siente cariño, se les tiene cariño, se ve que hay transparencia, se ve que hay una conducta jerárquica, de mando, ya, en la cual a mí me da confianza. Entonces yo todo lo dije que vaya al Cuerpo de Bomberos de Lota. Se reunieron muchas cosas, bastantes cosas, no sé cuántas, pero se reunieron cosas. La gente fue, la gente sintió el llamado, el llamado moral, el llamado ético, el llamado ese de persona, de familia, de hermano, de vecino, de hermandad. Y la gente fue a dejar cosas. Pero ¿qué viene después? Señor director, por favor. ¿Vamos a la bolsa? No, la imagen de la ayuda que fue para el norte del país. Por favor. Campaña solidaria, dice Lota Ayuda al Norte. Y de ahí abajo hay un, está lo que corresponde, cierto, al escudo, el escudo de la municipalidad. Pero al lado hay un eslogan. Avanzamos con el ombligo, parece que dice. No sé si avanzamos con el ombligo ahí al lado, sí. Eso no puede ser. Porque yo, yo no estaba apoyando el avanzamos con el ombligo. Yo estaba apoyando a la gente del norte. Y la gente que ayudó para la gente del norte. Pero no para que se le pusiera ese eslogan o esa, ¿cómo le podríamos llamar a esa cuestión? Como pancarta, así, no sé. ¿Ah? Ese logo identificando a una persona que logró ser alcalde, cierto, con ese refrán ahí o ese logo que, eslogan, avanzamos con el ombligo. Todo eso no corresponde. Eso no corresponde porque es una falta de respeto. Eso es ser caripalo. Eso es ser caradura. Eso es ser aprovechador. Eso es ser oportunista. Y eso no corresponde que se haga. Porque yo no me presto para eso. Y a la próxima, que tenga que hacer una campaña en favor de alguna parte. Ojalá yo quiera que no pase. Pero si pasa, voy a decirle al señor director del canal, hagamos una campaña, porque siempre me dice que sí, gracias a Dios, don Raúl Carrera, hagamos una campaña. Pero busquemos en Concepción alguna entidad que la pueda ir a buscar aquí y se la lleve directamente a la parte donde esté el desastre, que Dios lo quiera. Pero hagámoslo así. Porque yo, para estar alimentando gente inescrupulosa, no estoy. Así de simple.